Detector de cable, tuberías y vigas. Incluye el detector, un manual, guía rápida, un manual, las pilas, una funda para guardarlo. Modo objetos extraños. Detecta tuberías, tuberías plásticas, tuberías llenas de agua, materiales densos, madera, etc. Detrás de paneles de yeso, de madera contrachapada, de suelo de madera, de paredes revestidas de madera, friso. No detecta detrás de materiales densos, como el hormigón, ladrillo, superficie metálica, azulejo y demás. La profundidad de detección tiene tres niveles. Media pulgada, un centímetro. Una pulgada, dos centímetros. Purgada y media, 3,8 centímetros. Dependiendo de la humedad y el tipo de material, se acorta la profundidad de detección. Modo metal, cable eléctrico. Modo metal, profundidad de detección para metales cerrosos, 3,8 centímetros. Esto es acero, hierro y demás. Para metales no cerrosos, 2 centímetros. Cobre, aluminio y demás. Modo cable eléctrico. Profundidad de detección, 3,8 centímetros. Si están activos, se les está mejor. Dependiendo de la humedad, las interferencias eléctricas, el tipo de material, se acorta la profundidad de detección. En las pruebas, en el modo objetos extraños, en una barda de 3,8 casi detecta el refuerzo metálico que tiene debajo. En una puerta, detecta tanto la bisagra como la barda. Y también detecta la cañería de agua en general. Modo metal. En una cañería de cobre y una tubería cableada a la vista, funciona bien. Tanto cableado eléctrico como tuberías de agua sanitaria o de calefacción detrás del azulejo, no detecta nada. El azulejo se lo impide. Aquí se lo detecta en lo que son las llaves de paso. En pared de yeso, aquí detecta la corriente, el cable de corriente que va justo hasta arriba y hasta abajo al enchufe. Lo detecta mejor si está con corriente. Aquí ya no detecta. Aquí detecta está bien bien, pero aquí ya pierde la detección. Puedo cogerla. Más o menos va bien, pero aquí lo pierde. Vale, no es preciso. Y si hay más un tubo de cableado, te marca toda la zona, no distingue entre uno y otro. Funciona, pero no funciona. Le doy tres estrellas.